Ya ha sido aceptada la denuncia que se interpuso por parte del Ejido Cozumel hacia la titular del INAH. Sobre los avances de esta denuncia, apuntó el comisariado ejidal Gabriel Yamchan, quien dio detalles sobre este caso. La verdad es que nosotros hemos estado trabajando de acuerdo con los lineamientos de la Asamblea General de Ejidatarios y desde luego hemos estado trabajando cuidando muchos aspectos relacionados con lo que son los temas de trabajo de medio ambiente también. También la defensa jurídica y patrimonial del Ejido vía Cozumel en el tema del INAH, como lo habíamos anunciado oportunamente. Tuvimos la oportunidad de presentar en función de los diferentes actos que se habían generado y que yo me enteré vía prensa. Pues obviamente decidimos sin deponer una queja ante la función pública, misma que ya fue admitida. Ya tenemos nosotros la información, la mandamos vía correo electrónico a los correos oficiales de la Secretaría de la Función Pública, del mismo Instituto Nacional de Antropología. De igual forma exhibimos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos parte para que se abra la investigación correspondiente en función de lo que había estado ocurriendo y del hostigamiento que habíamos estado recibiendo de manera institucional por parte de esta dependencia federal. Y en efecto, te puedo comentar que ya el 2 de octubre se admitió la queja que presenta el Ejido vía Cozumel respecto de los hechos que pretendía llevar a cabo esta dependencia, sin razón de ser, sin fundamento jurídico, sin motivación jurídica. Y desde luego, nosotros lo hemos comentado, el Ejido está en las condiciones necesarias de hacer una defensa respecto de su patrimonio ejidal. Esto es una realidad que estamos llevando a cabo los ejidatarios de Cozumel. Agregó que se les dio respuesta sobre el expediente de este caso en un correo electrónico y dijo que el Ejido ha realizado las acciones jurídicas pertinentes con el consentimiento de la Asamblea General de Ejidatarios en todo momento. Bueno, si me permites, no tengo yo el documento, pero si me permites, yo recibí por acá un correo de la ciudadana Paola Itzel Campos, en el que me establecen que por instrucciones del titular del área de auditoría interna en suplencia, por ausencia de titular del área de quejas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se nos hacía de nuestro conocimiento que con fecha 2 de octubre del año en curso, se radicó la queja presentada por el Ejido vía Cozumel dentro del expediente 680, perdón, 6.080, diagonal 2017, del año 2017, número 364, diagonal D, E, 364. De igual forma, nos hicieron llegar un correo electrónico donde nos hacían del conocimiento esta situación. En resumen, Ejido interpuso el recurso que tenía que haber interpuesto hasta este momento sin descartar otras acciones jurídicas en la defensa del patrimonio ejidal. Esto, desde luego, es del conocimiento ya de mi Asamblea General de Ejidatarios, ya que todo lo que nosotros hemos estado llevando a cabo ha sido precisamente con autorización y sobre todo con el conocimiento pleno de la Asamblea General de Ejidatarios. Al final habló sobre el funcionamiento de la pluma vial y que actualmente ha estado dando buenos resultados pese a las críticas que se han recibido. Bueno, nosotros esto hay que tomar en consideración, mira, lo relacionado con el aspecto de la pluma, lo vuelvo a repetir, aquí en Cozumel hay diferentes zonas que cuentan con pluma, tenemos al Hotel Presidente, tenemos la Marina Fonatur, tenemos San Gervasio, tenemos Punta Sur, muchos de estos lugares tienen pluma, entonces yo no le veo mayor problema a que el ejido vía Cozumel propietario de sus tierras ejidales pueda tener y regular su acceso, como lo establece el artículo 73 y 74 de la Ley Agraria. La gente que habla, y lo vuelvo a repetir, desgraciadamente para que puedan comprender mucho de estas cosas tendrían que leer, tendrían que estudiar y nosotros ten por seguro que si no hubiéramos estado legalmente autorizados por una disposición jurídica, no hubiéramos llevado a cabo una situación de esta naturaleza. Lo vuelvo a repetir, como conocedor del derecho, sé cuáles son los alcances que puede uno tener como núcleo agrario, nosotros definitivamente no estamos por encima de la legalidad, no estamos por encima de la ley, pero sí tenemos conocimiento de lo que la ley nos autoriza, que a algunas personas les guste o no les guste, bueno, y eso es otra situación, pero el ejido seguirá trabajando con lo que se refiere a su patrimonio, con su proyecto ecoturístico, tengo que decirlo, de alguna manera seguimos invitando a la gente para que se acerquen, para que se inscriban, ustedes estaban acá, las dos, las cuatro personas que acaban de salir vienen del Cedral, precisamente porque tienen una posesión de carácter irregular dentro del ejido, les explicamos el programa, salieron bastante satisfechos, ustedes estaban aquí afuera en este momento cuando vieron salir a la gente de mi privado y obviamente les estamos entregando sus hojas de registro. En efecto, todo lo que podamos hacer por el Cedral y por los ejidatarios lo vamos a hacer, nosotros nos debemos a una Asamblea General de Ejidatarios y sobre eso seguiremos trabajando. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.